ANG condenó violación de DDHH de Requesens, Delsa Solórzano reiteró que se le violó la inmunidad parlamentaria aún. La Asamblea Nacional ANG aprobó este martes un acuerdo para condenar la violación de los derechos humanos al diputado Juan Requesens. La presidenta de la Comisión de Política Interior, diputada Delsa Solórzano, afirmó que con su detención se violó la inmunidad parlamentaria establecida en el artículo 200 de la Constitución. Solórzano rechazó el video filtrado por las redes sociales en el que el exlíder estudiantil está siendo sometido a un bellame en terrible. Por su parte, el diputado Gilbert Caro hizo un llamado a la unidad para apoyar a LAN, porque la dignidad no se lleva en la ropa sino en el corazón, esta institución tiene que dar la cara, aseveró mientras se quitaba la ropa. En tanto, el diputado Oscar Ronderos advirtió que, será difícil llegar a la verdad con los mecanismos aplicados hasta ahora, vuelve el cobro del pasaje en el metro. 15 de agosto, 2018 6 de la mañana 572 visitas pensionados cobrarán luego del nuevo cono monetario. 15 de agosto, 2018 6 y 10 de la mañana 506 visitas 51 criollos tienen cupo a JJO de la Juventud. 15 de agosto, 2018 6 y 30 de la mañana 391 visitas.